¡Ganamos tío! ¡Tenía ganamos ya! Con la ayuda de los sapos y toda la energía de más de 33 millones de corazones bicolor, el causa doble de ley se la juega por Perú. Vamos a trabajar a la llamita para que juegue como tortuga y que se le amarra su pie. Neymar ya estás amarrado los pies ya, ya estás amarrado, ya estás aquí en Lima, ya estás amarrado. Con el apurelito cerro de San Nicolás. ¿Por si acaso? ¿Para que se le amarre todo a Neymar? ¡Pero tampoco te salvas! ¡Llévalo! ¡Santa, para Neymar! ¡Llévalo! ¡Se lo lleva! ¡Se lo que se lo lleve! ¡Se lo que lleva! ¡Se lo que lleva! ¡Se llevaron la llama! ¡Se llevaron la llamita! ¡Lo bueno!